Luis, ¿cómo va? ¿La pre-temporada? Bien, siguiendo dentro de lo planificado lo que queríamos y lo que esperábamos en base al esfuerzo de los chicos y nada, trabajando ¿Duro? Sí, se está trabajando lo que realmente creemos que tenemos que hacer en base al comienzo del 4 que no sabemos si va a ser Está muy duro Está muy duro, obviamente en todos nosotros hay mucha preocupación porque en todo esto obviamente está en juego también la salud laboral de todos nosotros en cuanto a lo económico y bueno, es una situación que no es ajena y obviamente la vivimos permanentemente con todo lo que va a suceder Tenemos una duda si Viga puede llegar a venir o no porque todos los clubes que están con deuda dicen que no pueden venir no sabemos todavía Creer en algo del fútbol argentino con respecto a respetar pactos, situaciones y que a veces se respeta a lo que está firmado entonces desde ese lugar no sabemos que hay todo el mundo como diga que no esté al día no puede incorporar Creeríamos que salvo a algunos deberían cerrar todos los clubes no sé hasta qué punto eso podrá llegar a ser valero por ahí está un poquito complicada se dilató un poco esa situación lo económico también no deja ser una situación en la cual por ahí no nos permite tener ese tipo de alternativa de buscarlo fácilmente los refuerzos que pretendemos y bueno, hay que trabajar con lo que tenemos y si esto se puede llegar a acomodar y hay alguna posibilidad en algún momento ya sea él u otro de reforzarlo, haremos ¿Fernando y Arquero? Y es la misma situación o sea, en esto la intención nuestra era reforzar la banda derecha en el medio campo teníamos, a partir de Medina nos generó un inconveniente de tener esa duda de si tener que traer un arquero o no la idea era también poder atacar como central entonces por el momento estamos ahí y por el momento estamos primero en que se solucione lo económico estamos en una situación en la cual todavía no se ha terminado de saldar la parte que se correspondía entonces en base a eso estamos esperando que se resuelva ahí en base a eso veremos que nos ponemos un resultado de la banda Amistoso el miércoles arrancaríamos con Armenio el sábado Jota Jota Pisa el otro miércoles Acachispa y el sábado 28 si hasta arrancaría el cuarto si arrancaría el cuarto sería el último Amistoso con Juventud Uña de Bolívar de Chocos ¿allá vamos allá? no, no, no jugaremos acá en Villacrés estábamos haciendo tanta idea el huevo para el carnaval y comer y para el clan lo hacemos todos juntos bueno Fernando al mejor de la suerte en este año que estamos todos juntos que se solucione todo creo que es importante y en base a eso bueno, obviamente seguir trabajando solucionarlo creo que va a estar todo empachado sí, es una para nosotros que vivimos y trabajando de esto obviamente es una preocupación nadie que trabaja creo que en este país tiene la posibilidad de morar tanto quizás en Juventud obviamente es una situación de la AFA que está mal manejada situación de lo que es el país pero bueno esperemos a solucionar lo económico para que todos podamos salir de la misma manera peleando por los peligros y tienen un poco de imaginación los gobernantes del club para salir a buscar y hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar mucha suerte un gusto muchas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes